Bien, gracias por el pase. Me encuentro en el sector magisterial, ubicado aquí en el centro de la ciudad de Piura. Como vemos, ha quedado totalmente repleto de agua. Las casas, literalmente hasta la mitad, los vecinos han tenido que ponerse a buen recaudo, es decir, en la parte del segundo piso, o muchos de ellos ya desalojaron esta zona que llega incluso hasta la cintura. El día de ayer, la población de Piura sufrió una de las peores lluvias torrenciales que asustó literalmente a todos los pobladores, pues a cada momento se escuchaban estruendos y caían rayos en diferentes sectores. Uno de estos sectores fue el cacerío Miraflores, donde cayó un radio y dejó totalmente aislada a esta población, incluso muchas de las familias se quedaron sin alumbrado público y también perdieron la señal. Es decir, estaban asustados, no sabían qué hacer, pues los truenos y los rayos eran continuos. Es una de las lluvias más fuertes, más torrenciales que ha vivido la región de Piura y que están muchos de los especialistas la comparan con las lluvias que se registraban en el año 97, cuando el fenómeno del niño golpeó a esta región. Nosotros en este sector hemos venido, pues es uno de los más afectados, como lo dije, las familias, si podemos apreciar al fondo, están en el segundo piso viviendo. Muchos de ellos ya se han ido, ya han desalojado este sector, pues podría continuar la lluvia y estos sectores continuarían también inundándose. En Piura todo el mundo está atemorizado. Los rayos, las tormentas eléctricas que se han registrado podrían repetirse. Incluso hoy se ha anunciado una nueva lluvia torrencial y los piuranos los encontramos, pues, atemorizados. Y también esperemos que las autoridades correspondientes puedan apoyar a todas estas familias, a todos estos sectores que son los más golpeados, a pesar de que se ponen motobombas no es suficiente. Se hace, hace falta un drenaje pluvial para que la región no continúe inundándose. Con esto termino y continuaré también en otros sectores para llevarles más información sobre lo que viene ocurriendo en la región con estas lluvias torrenciales. Gracias, Alejandro, por tu reporte desde Piura. Preocupante lo que está pasando y además que las lluvias podrían continuar. Es importante que puedan realizar estos drenajes para que el agua circule y no queden posadas como estamos viendo en tus imágenes. Los hospitales ni siquiera pueden operar porque están llenos de agua. Lugares vitales para la ciudadanía. Eso también vamos a seguirlo más adelante en el noticiero. Por cierto, ayer en exclusión...